Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver en este vídeo un poco más en profundidad o acabar de apuntalar todo lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo la parte de los fluidos que quizás ha quedado un poco por explicar, ¿vale? Así que vamos a hacer un poco más de ampliación del tipo de líquidos, ¿vale? en sí con una sencilla escena, ¿vale? algo muy muy fácil y después de ver esto, lo que sí que quiero que veáis como a partir de este vídeo promocional de Dreamflow, ¿vale? donde veréis o podéis ver ejemplos muy profesionales de cómo trabaja este plugin pues bueno, a partir de pequeñas escenas que os prepararé podréis ver cómo se consiguen estas cosas así veréis de forma concisa qué elementos se han usado para generar luego estas escenas que podáis ver ya de forma profesional producidas por una agencia o por una productora ¿de acuerdo? vamos a empezar bien, tengo aquí esta escena como veis es una escena muy sencilla he puesto un plano con una etiqueta de colíder esta etiqueta lo que sí que he hecho es subirle la fricción, ¿vale? para que cuando ya sabéis caiga el líquido pues no sea tenga más fricción, ¿vale? porque si no el líquido va a caer va a acabar cayendo y no quiero eso quiero que se mantenga aquí entonces le subimos un poco la fricción, ¿vale? más o menos por aquí pero coma 200 y así ya está bien ¿vale? le ponemos una gravedad a la escena y en el emisor lo que vamos a hacer también es subirle el volumen a 20 para que en lugar de emitir líquido solo emita una parte o un volumen de ese líquido ¿vale? así podremos ver mejor cómo actúa cada tipo de fluido bien, ya sabéis que aquí en fluido tenemos estas opciones que hemos explicado un poco antes por encima ¿vale? pero bueno antes de hacer los ejercicios como digo vamos a explicarlas un poco más en detalle con este pequeño ejemplo para que veáis un poco lo que hace cada cosa ¿vale? bien, empezamos por defecto con el líquido PVD y bueno, este tipo de líquido es el líquido que os saldrá por defecto y es la simulación con la que de forma más veloz podréis simular líquido ¿vale? es decir, es la opción perfecta para empezar a trabajar sin cargar demasiado el programa ¿vale? aquí como veis tengo el emisor que lo he puesto aquí y fijaos ¿vale? como actúa bien, ahora quiero que veáis la diferencia con el líquido SPH que este líquido es el mismo que hemos visto pero es bastante más preciso para que lo entendáis este cuando ya tengáis el trabajo totalmente terminado y queráis darle ese plus de más al líquido pues en lugar de utilizar el PVD utilizamos el SPH ¿vale? esto va a hacer obviamente que todo vaya más lento y sea más difícil de procesar pero el líquido por así decirlo es más perfecto ¿vale? fijaos en la diferencia ¿vale? fijaos como sale este líquido más despedido y las partículas salen más en todas direcciones a diferencia del otro que lo ponemos ¿vale? fijaos este es como que pesa más el líquido ¿vale? en el otro sería una simulación más cercana a lo que pasaría en verdad si el náhuatl cayera de esta distancia pues todo saldría más repartido ¿vale? bueno pues este es el líquido SPH y PVD luego tenemos la función dump que a diferencia de todos los otros fluidos este es el único que no es acelerado por la GPU ¿vale? los otros son acelerados por la GPU este en cambio no este se utiliza a menudo para simular lo que sería espuma o spray ¿vale? estas partículas no pueden reaccionar entre sí y no tienen las propiedades de fluido características ¿de acuerdo? pero la ventaja es que con esto vas también bastante más deprisa ¿vale? vamos a ver lo que hace fijaos también que hay pocos parámetros ¿vale? y fijaos que este cae y la forma es mucho más sólida ¿vale? fijaos ¿de acuerdo? bien pasamos al siguiente el tipo granular y este de aquí como veis sí que tiene bastantes más opciones ya que bueno aquí podemos trabajar bastantes funciones este tipo de líquido es adecuado para sustancias como la arena o la nieve ¿vale? todo lo que sea arena o nieve o se le pueda parecer pues podemos usar este tipo de de fluido ¿vale? por defecto podemos ver cómo actúa esto ¿vale? fijaos que aquí tocando cosas como el dumping se consiguen efectos muy dispares ¿vale? vamos a bajar el dumping y ahora fijaos cómo actúa esto ¿vale? ¿veis? en cambio si lo subimos la forma se mantiene mucho más sólida ¿vale? fijaos y la diferencia si lo bajamos luego obviamente tenemos parámetros como la compactación o la cohesión que también son muy importantes por ejemplo si bajamos la compactación obviamente veremos que esto se desmorona ¿vale? cae y como veis se desmorona es todo mucho más líquido por así decirlo más viscoso en cambio si subimos la compactación a ver ¿veis? ahora es como más puré puré o arena o fango ¿vale? ya digo que esto es complicado a veces de catalogarlo aquí insisto tenéis un montón de parámetros que hay que ir viendo y hay que ir tocando tenemos la cohesión que como la propia palabra indica pues va a permitir que esto sea más compacto o menos compacto es muy parecido a la compactación ¿vale? fijaos la diferencia que veréis por ejemplo bajamos la compactación y subimos la cohesión ¿vale? ¿vale? fijaos que es prácticamente lo mismo es muy parecido solo que bueno hay que ir viendo lo que hace cada cosa ¿vale? si subimos la compactación el aspecto es diferente no está en aspecto como de puré ¿vale? bueno y finalmente tenemos las opciones de viscoso el viscoso y el viscolástico que bueno básicamente el viscoso es adecuado para sustancias como lo sería el caramelo aceite lava yogur ¿vale? chocolate líquido y bueno básicamente si lo ponemos también veremos como hemos visto antes diferentes parámetros ¿vale? el más importante es el tipo de viscosity vamos a ver cómo actúa esto ¿vale? fijaos que se parece incluso bastante a lo que veíamos antes con el con el gránula ¿vale? pero bueno aquí por ejemplo si bajamos si bajamos la viscosidad ¿veis? ya vemos algo pues por lógica menos viscoso también si la subimos esto será mucho más compacto ahí está ¿vale? como siempre esto va acompañado de la cohesión o del dumping si subimos el dumping al máximo y bajamos la viscosidad al medio fijaos ¿vale? en cambio si bajamos el dumping y subimos la viscosidad ¿vale? fijaos que el efecto es muy parecido bueno aquí hay que ir tocando por ejemplo también la cohesión se puede bajar la cohesión pondremos esto así y fijaos que tenemos pues un aspecto como más de plastilina ¿vale? bueno como digo estos son los parámetros que podemos ir tocando ¿vale? veis aquí ahora se desmorona bastante más bajando el dumping aunque es bastante parecido el efecto ¿vale? bueno y finalmente tenemos el efecto viscoelástico que es la elección adecuada para cuando queremos trabajar materiales como la silicona el caucho o la goma ¿vale? vale lo ponemos y fijaos aquí que también parece que no se desmorona tanto ¿de acuerdo? es complicado a veces de ver las diferencias pero si os fijáis bien la diferencia es notable ¿vale? con este junto con el otro si subimos el dumping ¿veis? poco a poco parece que se desmorona un poco más tenemos aquí por ejemplo la viscosidad al máximo podemos bajar la viscosidad ¿veis? al bajar la viscosidad pues ya no la forma ya no es tan compacta ¿de acuerdo? y bueno nada más como habéis visto tenemos bastantes opciones y lo bueno de todo que a veces con una opción podemos pasar de una opción a otra ¿no? tocando diferentes parámetros pues podemos pasar de un líquido algo más viscoso o viceversa parámetros parámetros importantes como el dumping la elasticidad la cohesión la viscosidad bueno todo esto por lógica propia ¿no? pues hace una cosa o hace otra ¿de acuerdo? bien vamos a dejar esta parte aquí que os quería como digo os quería ampliar un poco la explicación de los fluidos todo esto lo hemos trabajado con el meser normal ¿vale? hemos puesto el meser en low medium y el radio en 8 y el smooth pues lo hemos puesto en 1 pero bueno esto ya sabéis que dependiendo también de cómo toquéis esto pues el líquido será un poco distinto ¿vale? normalmente para evitar problemas sobre todo si estáis haciendo ejercicios o estáis practicando pues el tipo de radio que esté en 8 9 o 10 y el smooth que esté en 1 coma mucho ¿vale? si lo ponéis más alto os va a costar más trabajar ¿de acuerdo? bien tal y como os había comentado antes vamos ahora a pasar a ver otra vez el vídeo este de presentación de Ergan Flow para explicaros alguna de estas escenas cómo las han hecho es decir no os voy a explicar con detalle porque obviamente aquí entran muchas cosas como creación de shader la creación específica de líquidos ¿no? pero bueno sí que os puedo enseñar un poco cómo alguna de estas escenas con qué daemons y con qué emisores las han hecho ¿no? o al menos han empezado a hacerlas ¿de acuerdo? por ejemplo tenemos la primera escena donde podemos ver unas gotas de lluvia cayendo encima de un suelo fracturándose ¿vale? si solo hacemos caso de las gotas veremos que en cinema crear este efecto es tan fácil como poner varios emisores si hace falta ayudándonos de clonadores y poner diferentes emisores lógicamente pondríamos un collider al suelo para que actuara de colisionador y frenara estas gotas ¿de acuerdo? además el modo de volumen del fluido podemos dejarlo a 20 precisamente para que se formen volúmenes es decir gotas ¿veis? y no flujos continuos si subimos ese volumen pues las gotas como veis se hacen más grandes por otro lado con un sencillo daemon de gravedad ya tenemos las gotas cayendo si cambiamos el emisor a un otipo triangular la forma de inicio cambia y aquí obviamente ya seguimos trabajando a fondo el líquido y sobre todo los shaders y materiales para generar estas gotas ¿vale? la siguiente escena es esta y son unas fresas cayendo sobre un líquido ¿vale? y salpicando todo al momento fijaos a cámara lenta como se percibe la animación bueno pues bien para hacer esta animación usaríamos el daemon crown como he explicado antes hecho específicamente para este tipo de animaciones en mi animación el efecto el efecto es más exagerado pero es el mismo efecto que hemos visto en el vídeo ¿vale? podríamos perfeccionar la simulación poniendo un daemon de sheter para así llenar espacios de más líquido y que quedara todo más uniforme ¿vale? luego por otro lado pues a cámara lenta y con unos buenos materiales como siempre estos efectos quedan genial para multitud de necesidades que tengamos la siguiente escena son estos dos bailarines y el líquido generándose siguiendo un poco la forma de los bailarines ¿no? bueno pues para imitar esta escena necesitaríamos hacer una spline y vincular un emisor a esa spline ¿de acuerdo? la forma de la spline obviamente sería determinante ya que luego podríamos añadir un viento a la escena por ejemplo o un efecto noise para generar unas turbulencias al líquido fijaos que el emisor es ovalado y sigue el camino marcado por la spline ¿vale? se genera así esta forma interesante la siguiente escena la podremos catalogar como algo más abstracto y aquí el material sí que es muy importante también pero para generar la forma bastaría en cinema componer un emisor de tipo esférico y luego ajustar las propiedades y generar también una animación de daemons como por ejemplo animar el noise animar el drag o animar el shatter ¿vale? aquí la animación de fotogramas es clave para que se forme esta esfera orgánica y esto la verdad que es genial para practicar y lo veremos más adelante en un ejercicio la siguiente animación vemos que bueno bien podría ser un anuncio de publicidad vemos un flujo potente de bebidas saliendo de unas botellas ¿vale? bien esto fácilmente se podría hacer con un sencillo emisor circular a una alta latencia de velocidad y es importante también añadirle un efecto noise en la base para así poner una turbulencia y aleatoriedad al flujo ya sabéis que podemos modificar la forma de este noise y en este caso en el del vídeo veréis que es cónico como siempre los posteriores materiales serán clave para el aspecto del líquido finalmente en la última escena vemos algo similar pero es un flujo o un fluido siguiendo un camino como de ondulaciones ¿no? creando también además un ligero vórtice como habréis adivinado obviamente esto lo podemos hacer con el daemon de spline que hemos visto antes donde vinculamos una spline que habremos creado previamente ¿de acuerdo? gracias a eso y a unos controladores que veremos en un ejercicio podremos generar animaciones como la del ejemplo este daemon como digo lo veremos en un ejercicio si en lugar de generar una spline a mano ponemos una hélice podremos generar una trayectoria en hélice cercana a este ejemplo con latas ¿vale? y bien nada más pasaremos ahora a los ejercicios donde pondremos en práctica ya de forma definitiva muchos de estos ejemplos serán ejercicios de no más de 15 minutos pero veréis que con poquita cosa se pueden conseguir muy buenas simulaciones ¿de acuerdo? este vídeo pues bueno era para acabar de asentar las bases un poco antes de hacer los ejercicios y para que vierais ejemplos de cómo se puede aplicar pues todos estos daemons o todos estos emisores ¿no? ahora como digo en los ejercicios ya pondremos en práctica todo esto ¿de acuerdo? vale hasta ahora vamos a ver